Casi que me vuelve risa No he sido marica, mariposa va volando Por la oscuridad del limbo Anoche me vi con Julia casi Que me arranque el chiquito, deja esa cosa Te estás mirando pa'l morro La gente ya está pensando que te volviste a pejorro La gente ya está pensando que te volviste cacorro Carolina, Carolina Esta serie se te ve Porque tu novia ante noche no te hizo la Mi negrita está contenta Porque así me la llevé Cuando apagaron la luz Ahí mismo se lo malla y Juancho se fueron Al monte a coger borracha Y María sin reparos A Juancho le hizo la pájaro de mil colores Que en el monte andas volando Caramba con tantas deudas Ya casi me estoy doblando Caramba con tantas deudas Ya casi me estoy doblando Cali con buena aventura Hace concierto de marimba Me dijo Julia Ayer me está rascando La chichina queda en un alto Y saliendo en una cueva Anoche monte a caballo Casi me arranco Una huevo duro a mí me llaman Aquí me vienen cantando Casi que se muere Víctor Cuando lo pillé Mamacita, mamacita Grita pa' noche anacleta Que mujer para ser bulla Porque le agarré una tela araña Que colgada Vive sobre la pared Estas trovas que aquí canto Son pa' que largoce usted Esas trovas que aquí canto Son pa' que largoce usted